En el barrio de la cachimba se ha fumado la cordera En el barrio de la cachimba se ha fumado la cordera Hay a più de los romperos con sus campanas, sus sirenas Hay a più de los romperos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio de la cachimba se ha fumado la cordera En el barrio de la cachimba se ha fumado la cordera Hay a più de los romperos con sus campanas, sus sirenas Hay a più de los romperos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En cuanto te estuda, te cojo candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio de la cachimba se ha fumado la cordera En el barrio de la cachimba se ha fumado la cordera Hay a più de los romperos con sus campanas, sus sirenas Hay a più de los romperos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio de la cachimba se ha fumado la cordera En el barrio de la cachimba se ha fumado la cordera Hay a più de los romperos con sus campanas, sus sirenas Hay a più de los romperos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En cuanto te estuda, te cojo candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula Le cojo candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula El cuarto de Tula Le cojo candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula Thank you This is Jazz Junction We are from Goa So we are going to keep it very light We are going to keep it very dancey We like to see some of you all on the floor In Goa when we enjoy music, we dance So Daniela Rodrits, vocals Sancho Menezes, keyboards Alan Moraes, drums And I'm Colin De Cruz